Estoy llorando por ti Estoy llorando por cosas de ayer Y cada día, cada día me duele más Estoy llorando por ti Estoy llorando por ti Estoy llorando por ti Estoy llorando por cosas de ayer Y cada día, cada día me duele más Estoy llorando por ti Estoy llorando por ti Estoy llorando por ti Estoy llorando por ti Estoy llorando por cosas de ayer Y cada día, cada día me duele más Estoy llorando por ti Estoy llorando por ti Y cada día, cada día me duele más Y cada día, cada día me duele más Estoy llorando por ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!